cuando una película es buena o tiene mucho éxito lo más lógico es esperar una secuela que hace para continuar una historia que tiene potencial o por la simple búsqueda del dinero 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 sin embargo por muchos motivos como pueden ser las diferencias creativas una recaudación no tan buena a pesar de una buena crítica los problemas de agenda y demás los proyectos pueden tardar muchísimo en llegar al punto que cuando llegan las cosas ya no salen bien porque el público perdió el interés una nueva generación los ha olvidado o simplemente hay mejores propuestas y es por eso que ahora vamos a ver un top 5 de proyectos que tardaron demasiado en llegar esta es una franquicia que tiene una historia interesante ya que el proyecto original empezó siendo un intento de adaptación del cómic de watchmen de alan moore al formato animado pero warner de principios del milenio en su infinita sabiduría pensaron que esta adaptación no era una buena idea y al final bradbert el creador llevó su idea a disney quien comió el mandado que warner no supo aprovechar creando una historia que homenajeaba watchmen y la evolución de los superhéroes y no tengo que decirlo fue una muy buena película sin embargo en 2018 14 años de después del estreno de la película original y en un intento de seguir consolidándose en el mercado de los superhéroes disney creó una secuela esta de hecho es una secuela inmediata que empieza solo un par de segundos después del final de la primera película y conforme la historia avanzaba nos iba mostrando la evolución de este mundo que una vez más aceptaba a los superhéroes los problemas primero que nada el villano síndrome el villano original era un villano simplemente épico en esta secuela duras penas vemos al villano que no es más que una tipa amargada y nada más nada tan épico ni comparable siquiera a lo que fue síndrome aparte de eso la película dura demasiado y tiene demasiado relleno sobre todo en las escenas del bebé mister fantástico pasó de ser el protagonista al secundario y en general el proyecto no es tan impactante la película no es mala pero definitivamente no es tan buena como la anterior y el haber esperado 14 años para hacer la secuela me hizo que se perdiera mucho hype y bueno repito es una buena película pero quizás debieron hacerla antes y le voy a dar el quinto puesto de la lista terminator 1 y 2 son películas históricas para el cine y hay quienes aún piensan que terminator 2 es la mejor película de acción de toda la historia y de hecho si eso es cierto pero por desgracia tras el gran éxito la franquicia quedó en el congelador por alrededor de una década y media cameron perdió los derechos y eventualmente se crearon tres secuelas hechas por gente externa estas eran de dudosa calidad e iban de digamos lo malo a lo pasable entonces en 2019 al fin cameron pudo producir el recalco producir no dirigir producir una secuela más esta era la verdadera terminator 3 que ignoraba todo el material de los últimos 20 años algo que siendo sinceros tampoco es que sea tan mala idea ese material no era tan bueno pero la secuela cometía un error garrafal mataba a john connor algo que quizás pudo evitarse si cameron hubiera podido sacar la película una década antes ya que esta decisión tuvo mucho que ver con el digamos no tan buen estado en el que el actor que interpretó a john en la segunda película se encuentra actualmente pero bueno más allá de eso esta película como dije en la reseña es repetitiva muchos de los personajes como car y grace se sienten únicamente como remakes del abuelo de marcus bright la historia tiene la misma fórmula que las películas anteriores lo cual no sería tan grave si no fuera que ya es la sexta vez que vemos esa fórmula y en general y en su intento de reparar los errores de las anteriores se apela demasiado a la nostalgia yo repito terminator dark fighter una película decente de hecho buena pero el haber tardado tanto tiempo en salir y presentarse ante una generación que conoce a terminator por los proyectos malos y no los buenos la daño demasiado y le voy a dar el cuarto puesto puesto de la lista sin city es uno de los mejores cómics independientes y un emblema para dark horse comics por eso cuando el propio frank miller el creador del cómic se unió a robert rodríguez para adaptar su obra las expectativas eran altas y sin duda cumplieron la primera sin city bueno no es una película para todos pero es un producto diferente oscuro violento y era único en más de un sentido para aquella época ya tras este éxito una secuela era más que esperable después de todo miller había escrito cientos de cómics basados en este mundo pero la cosa no fue así el error más notorio es que pasaron casi 10 años entre la película original y la secuela un lapso de tiempo en el cual prácticamente todo el público había perdido el interés de ver una nueva película de esta franquicia y además en todo el tiempo que pasó bueno muchas otras películas series y demás trataron de imitar el estilo de sin city al punto que la película ya no se sentía novedosa y lo peor de todo es que de hecho ni rodríguez ni miller parecían tener especial interés en crear algo nuevo esta película era básicamente una copia de la anterior misma trama escenas parecidas diferentes actores por así decirlo nada más ya se sentía algo cancino y bueno todos lo sabemos la película fracasó completamente y ahora le voy a dar el tercer puesto de la lista los cazafantasmas fue una película de humor negro muy emblemática de los años 80 esta seguía un grupo de científicos locos y frikis y a su amigo negro que encontraba una forma de encerrar fantasmas en dispositivos especiales y tenían que salvar a nueva york de una gigantesca plaga de fantasmas y de un dios loco la película lo repito es algo histórica y la serie animada que se desprendió de la misma también es extremadamente buena lamentablemente las cosas no fueron bien para este equipo ya que la segunda parte bueno no fue una película especialmente buena y otros productos que han venido derivados de la franquicia casi ninguno ha causado especial revuelo o notoriedad ya para el año 2016 cuando los cazafantasmas eran un recuerdo de una generación pasada se anunció una película reboot y ésta se las ingenió para hacer todo mal y darse a odiar de todas las formas posibles con todo el público augurándose un fracaso antes de que siquiera se estrenara primero que nada esta película era un reboot que ignoraba por completo el material original cosa que no fue del agrado de nadie pues repito la primera película es muy querida por todo el público y aparte de eso esta película quería hacerse la diversa y feminista tratando de reparar algo que no estaba roto y todos lo sabemos eso fue una pésima idea el público no se tomó nada bien que esta película tuviera a cuatro cazafantasmas mujeres pues lo consideraron una mala medida de marketing en el mejor de los casos y para acabarla de amolar por algún motivo el primer tráiler o la persona que lo editó tuvo la brillante idea de poner todas las peores partes del filme y lanzar eso mal editado como si fuera un tráiler y no es broma en serio todas las malas escenas están ahí resumidas en dos minutos y medio y bueno ya sabemos qué es lo que pasó si bien la película era cuando menos entretenida fracasó completamente y la verdad es que todo este fracaso y todo este bochorno pudo haberse evitado si la película se hubiera lanzado hace unos 10 o 15 años y el elenco original hubiera podido continuar la franquicia cuando eran jóvenes para pasarle la antorcha a una nueva generación eso hubiera funcionado mejor pero no no se les ocurrió en ese momento así que les voy a dar el segundo puesto de la lista jeepers creepers conocida como el demonio en la mayoría de países latinos es una saga de terror producida por francis ford coppola y dirigida por víctor de salva esta presenta un ser conocido como el creeper una especie de criatura con forma humanoide pero con piel de reptil alas y unas extrañas aletas en la cabeza esta criatura bueno lo dije en algún vídeo está basado en las leyendas urbanas de motman o del demonio de jersey según se nos cuenta esta criatura despierta cada 23 años durante 23 días periodo de tiempo en el cual aterroriza la zona cazando seres humanos buscando aquellos a los que puede devorar para consumir sus órganos y de esa manera mantenerse vivo las primeras dos películas fueron un gran éxito comercial y de hecho marcaron récords en su día del estreno y pusieron el creeper y pusieron el creeper en la cultura popular junto a otros monstruos de horror y bueno tras todo esto la tercera parte era algo que todos esperaban ver ya que la segunda película tenía un final algo abierto donde el creeper era sometido y una muy buena lista de enemigos estaban esperando el próximo ciclo para al fin vencerlo cuando estuviera despierto pero lamentablemente las cosas se fueron al diablo a partir de aquí las dos primeras películas se estrenaron en los años 2001 y 2003 y la tercera no llegó hasta el año 2017 14 años tarde para entonces la nueva generación ya no tenía mucho interés en el creeper por la espera tan larga y las personas que lo conocieron en su mejor momento bueno también estaban muy molestas por ese lapso de espera y ahora espero youtube no me desmonetice el vídeo por contárselos pero esta espera se debió a que el creador víctor de salva tuvo que afrontar cargos penales por una supuesta relación con una chica adolescente y ese pequeño incidente de daño el proyecto más de lo que piensan ya que mucha gente quiso boicotearlo en internet debido a la reputación del director y claro las casas productoras tampoco querían trabajar con de salva al final todo esto hundió el proyecto pues la película en vez de continuar la historia de la segunda parte en una especie de intercuela que se ubicaba entre la primera y la segunda película y en la cual no pasaba nada interesante aquí el presupuesto era mucho más bajo y el genial traje del creeper se volvió básicamente una botarga había muchas escenas que eran prácticamente humor involuntario y bueno todo lo que hacía genial al creeper desapareció siendo una secuela que mató su franquicia y de la cual el tiempo de espera tan largo no valió la pena y por eso le voy a dar el primer puesto de la lista y bueno chicos eso es todo por ahora tienen ustedes que les pareció mi selección para este top y cuáles otras películas que tardaron demasiado en llegar recuerdan déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si el vídeo les gustó de la que compartan yo soy charly mustaín nos vemos en la próxima